Gracias por haber aceptado la invitación y felicitas a llegar a sus respectivas entidades. Les voy a hablar un poco más acerca de lo que hace el Archive, como dijo Alonso. Les voy a hablar un poco de los beneficios que tiene el Archive más vital y los requisitos, que es lo que les interesa igual. Somos la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de Información en Bolivia, la SIF. En el Decreto Supremo 26.503 fuimos creadas el 19 de marzo de 2002. Somos la entidad pública de servicios tecnológicos. Intentamos tres servicios, como son los dominios en bolivia, en .bo, somos la única entidad que estamos habilitadas para hacer la administración de estos dominios en .bo. El repositorio igual, estatal de software libre, somos la única entidad para poder administrar. Y lo que es la firma digital, una entidad de la publicidad pública. En el artículo 24 del decreto 1793, nos indica que los certificados digitales deben ser emitidos por una entidad certificadora autorizada. En este caso, somos la ACID. Y deben responder a unos formatos y estándares internacionales que están también fijados por la ATT, como ya anteriormente ahora les explicaba. En el certificado digital, aquí podemos ver, esto es un certificado digital. Aquí tienen que estar almacenados mínimamente los datos del titular, en este caso de la persona, como son el nombre. Tienen que estar el nombre de la entidad certificadora, quién le ha proporcionado este certificado. Y el tiempo de validez, la vigencia, que es de un año. Tienen que estar todos esos datos almacenados en este certificado digital. El certificado digital está basado, como les decía, en una protección criptográfica, está así como que bloqueado con un candado. Y para ello se necesitan los dos par de claves, la clave pública y la clave privada. Una depende de la otra. Como explicaba un poco Paola, la privada es con la que firmamos nosotros, nosotros, cada uno de sus personas. Esta clave privada no puede ser repetida, es única para cada persona, para cada titular. La pública es la que se envía para que las demás personas vean los datos, el nombre de la persona que está enviando, los certificados digitales, el documento y a quién corresponde. Pero no ha sido la clave privada. La clave privada, por ejemplo, la firma digital, aquí hay un pequeño dibujo. Aquí está la función de los datos de la persona. Aquí se envía el certificado de la persona, no se envía el documento, como tal, un poder, un testemón o algo. Y con estos números se hace la firma digital. ¿Se parece la firma digital? Este es el usuario y en el cual tienen que tener el token. Este es el token que se proporciona a las personas. ¿Dónde tiene que estar acaso un contraseño? ¿Cómo me da la tarjeta de crédito? La firma digital, ¿cómo es el proceso de la firma digital? Aquí se encuentra los datos de la persona, las funciones del hash, aquí se hace el código de hash, se cifra con la clave privada, que a la vez tiene que tener los mismos dígitos con el certificado. Por ende, si en ese certificado se altera un punto, una coma, ya va a variar y los mismos números no van a conseguir. Por eso no va a poder ser estimado un documento digitalmente. Una vez que reconozca los dos hash, los dos tipos de hash, los códigos, se va a poder realizar la firma de algún documento con la firma digital. El proceso de validación. Acá tenemos el documento firmado. Es muy importante recalcar que la SIG no guarda ningún tipo de documento. Eso ya es exclusiva de responsabilidad de cada persona. Nosotros mismos no podemos ver qué están firmando. Solamente podemos decodificar el certificado digital. En este caso, como decía, los datos de la persona tienen que coincidir con el número, con el número del hash, la función del hash. Si todo está igual y coinciden los dos códigos, se va a proceder a la firma digital. En el número de repudios quiere decir que la persona no puede decir que no ha firmado este documento. ¿Por qué? Porque la persona es la única persona, la única estructura que tiene en sí la clave privada. Ahí están sus datos. Y es imposible que diga que no ha firmado algún documento. Por eso tiene validez legal también. Primero, en la cuestión de la integridad, acá vemos que el documento no ha sido alterado. Es por esa razón que damos vía libre para que sea firmado el documento, sin que haya sido modificado o alterado el mismo. Autisticidad, el documento viene a ser auténtico. Este es el proceso. Tienen que pasar el documento para la validación de una firma digital. La firma digital en Bolivia. En resumen, tienen que cumplir estos cuatro pasos. Se le tiene que emitir un certificado digital, en el cual tiene que venir al archivo, que es una entidad certificadora pública, para que se le emita ese certificado. Tienen que contener el dispositivo criptográfico, que es el token en este caso. Ahí está almacenado tres cosas. El certificado y las dos claves, el par de claves, pública y privada. Tienen que contar por un sistema, Adobe Acrobat, Reader, Signadura, Solidusign y un sistema propio. El sistema propio se encarga de cada entidad. El entidad puede tener algún sistema muy aparte de esto. Y el firmado digitalmente, nuestro validador reconoce dos tipos de formatos. Hemos visto que son los que más se usan, que son el PDF y el X7X. Esos dos reconoce para la gestión de la firma digital. En los certificados, los requisitos. Existen dos tipos de certificado digital, para la persona natural, que es para que cualquier persona a pie pueda realizar una firma digital, pues un empresario. Y la de persona jurídica, que esto sí es de donde va a salir, a qué entidad está representando para ser la correspondiente digital. En la de persona natural, necesitamos que nos presenten su carnet de identidad, que esté vigente, nacional o extranjero, y la última factura de pago de luz o agua de la persona. Esto para cualquier notificación, hacer llegar directamente al domicilio que han proporcionado las facturas. Para la de persona jurídica, se necesita también el carnet de identidad vigente, nacional o extranjero. Además, se necesita la autorización de su máxima autoridad de identidad. Ustedes, mediante SUMAE, nos hacen llegar en una solicitud, firmado obviamente por SUMAE, e indicando que una lista de los funcionarios que van a estar habilitados para usar la firma digital. Y el certificado del NIC. Es muy importante que nos van a llegar la carta de solicitud y la lista de los nombres de los funcionarios. Por eso ya se los habilita para poder emitir su certificado digital. La máxima autoridad también puede hacernos llegar la carta solicitando para ella misma su certificado digital. Tiene que contar también, acá, con el dispositivo criptográfico, que es el token que se les entrega en la CX. Los costos, tenemos los costos. El de natural, tiene un costo de 195 bolivianos, esto es anual, ya que tiene la agencia, un año el certificado. Y el de persona jurídica, es de 370 bolivianos. Firma personal y firma representando a una institución. Esos son los costos de la firma de los certificados digitales. Para acceder, una vez que nos hagan llegar la solicitud de una carta a la chip, nosotros nos ponemos en contacto con la persona para que haga su creación de cuentas, su respectiva creación de cuentas. Tiene que entrar solicitud.primadigital.bo, tiene que crear el registro donde tiene que llenar los datos personales. Hay una conclusión, siempre pone datos de la entidad. Una vez que cree la persona esta cuenta, es de los datos personales. Ahí tiene que tener el nombre, el apellido, los apellidos y un correo electrónico que si va a ser para persona pública, pues digamos que sea un correo institucional. Ya que casi de inmediato se viene a llegar mediante un mensaje indicando la contraseña temporal a esta cuenta. Porque indica, acá indica el nombre del usuario que por general siempre es el carnet de identidad de la persona y la contraseña. Le da registro. Estas son las herramientas que igual en la página las puede encontrar para poder descargar y poder usar la firma digital. Estos son los de Linux y de Windows. El proceso, como decía, tiene que crear su cuenta. Una vez que le llegue el correo al mensaje al correo que han proporcionado con la contraseña, ingresa con esa contraseña e inmediatamente igual les aparece el cambio de contraseña. Eso ya es de manera segura para cada persona. Tiene que tener mínimo seis carteres con una letra mayúscula, minúscula y números. Esto es importante que no se olviden la contraseña. Muchos usuarios se olvidan la contraseña y tienen que empezar otra vez a crear todo. Se le adjunta el documento y tienen que aceptar los términos y condiciones y la genuquilla y tienen que generar el par de claves y el cc. Las formas de pago mediante el CPT a través de Minet Plus Minet Móvil y en este caso ya no se necesita que nos presenten un comprobante. Una investigación por este medio coniega ya la multiplicación al par de claves. En el depósito tradicional al Banco Unión donde tiene que venir con el comprobante y presentar al agente de ejército. La transferencia de CIGER este año el Ministerio de Economía y Finanzas ha aumentado una partida más al clasificador presupuestario que es el 263 que se refiere a derechos de bienes impáquiles. Muchas entidades cojan por la compra de orden de servicio de bien de compra para adquirir este servicio para todos los funcionarios de su entidad. Es por eso que nos hacen referencia para que les respalden la partida 263. Una vez que ustedes han reunido los requisitos con la creación de cuenta se les indica que sí o sí tienen que apersonarse a las oficinas de la CIG para su correspondiente fotografía y huella. Esto es para contactar con los datos del SIGER y evidenciar que son la persona que dicen C documentos que han presentado. El servicio de agencia de impuestos nacionales está en trámites para hacer una agencia de registro por lo tanto la CIG única agencia de registro se les hace llegar una notificación por correo de que ya ha sido emitido su certificado digital. Por eso es importante que pongan los datos de sus correos correctamente porque de esa manera todas las notificaciones que lleguen a ese correo igual el tiempo de eficiencia se les hace llegar al tipo de información proporcional. Junto con eso una vez que una vez que se les llegó la notificación de que su certificado ha sido emitido les llega la facturación electrónica. Esto con los datos de su entidad. y después una vez que ya logren abrir el certificado digital les llega el primer contrato que tienen que firmar digitalmente que es el contrato que nosotros les proporcionamos que es el contrato de la firma digital. Esa es una acción obligatoria ya que se les da plazo de tres días para que firmen ese contrato. Si no lo firman es el certificado que es otro trámite para que ustedes tengan que volver a solicitar el certificado digital. los servicios que tiene el certificado son la renovación revocación y la preemisión. La renovación como les dije es de un año de validez del certificado digital y treinta días antes de que se vaya a ver su certificado digital les enviamos notificaciones al correo proporcionado indicando como una alerta de que ya se va a vencer. En ese lapso ustedes tienen que hacer la solicitud de renovación en este caso tienen que presentar el pago y el envío de esa constancia del depósito. En este caso ya no es necesario que vengan por la foto y la web solamente necesitamos el contrato de pago de la renovación. De la revocación es cuando una persona ya deja de pertenecer a una entidad por qué razón la pronunció nos pueden hacer llegar una solicitud con una carta indicando de que la persona por motivos que se firman ya no pertenece a esa entidad a eso se quiere su revocación y quiero que lo revocen. ¿Cómo que lo bloqueen el certificado y no puedan firmar ya no puedan firmar esa persona? En la remisión en este caso siempre nos vengan las solicitudes de entidades como les decía si una persona ha renunciado ha revocado y tiene todavía seis meses para que se cumple el año de vigencia del certificado y ya tiene el reemplazo de esa persona que se le remita a la nueva funcionaria el reemplazo del anterior tiene que continuar los seis meses por decir la vigencia de ese certificado digital acá no tiene ningún y como les dije tiene que ser durante la vigencia de ese contrato si está ya caducado el certificado es imposible que se haga remisión y se tiene que emitir una nueva aquí vemos la página de validad.firmadigital.go en el sistema de OSSP vemos la persona puede indicar puede poner los datos de algún certificado en esta página firmadigital.go OSSP indicando que esto es para corroborar que algún certificado de alguna persona esté activo y no haya sido revocado porque una persona no sabe quién ha revocado o quién se ha emitido ustedes siguen firmando en este caso si tengo dudas o fechas de una persona acá ingreso como los datos básicos de una persona que quiero saber y me sale automáticamente si está activo o revocado en este caso si esté revocado ya no tiene ninguna autorización para revisar su testa digital la chip como entidad certificadora pública certifica la identidad de la persona y la posición de la clave privada no así nos hacemos cargo de cómo lo vaya a demostrar los documentos que hayan firmado anteriormente eso ya es responsabilidad de cada usuario como les digo la documentación no la guardamos nosotros ya son más de 7000 certificados que han sido emitidos en ministerios acá podemos ver el ministerio de relaciones exteriores con el sistema del apostilado la aduana con SUMA el ministerio de salud el ministerio del trabajo el ministerio del desarrollo productivo y el ministerio de planificación estos ministerios ya hacen uso de su firma digital y sus certificados ellos han puesto sus sistemas aquí vemos el SUMA y con qué propósito esto es muy importante que cada entidad sepa para qué va a usar el uso de su certificado digital su firma para que e igual es importante que sepan quiénes van a usar el certificado digital para que puedan firmar acá vemos quiénes están habilitados sus directores asesores legales algunos solo tienen que ser los directores otros la parte administrativa legal estos son los efectos ministerios que usan los beneficios de la firma digital reduce el uso de papel disminuye costos dentro de su entidad agiliza y simplifica la entrega de los documentos un documento que puede durar dos semanas se realiza en menos de cinco minutos así ustedes en La Paz pues en la Santa Cruz las personas iguales en la Cruz se puede hacer la digital permite implementar con esta línea ya que estamos ahorita con la digital ahí solamente en el mundo digital tiene validez plegar la firma digital las recomendaciones que damos a la serie de la CIP es la capacitación a su personal cada entidad debe capacitar a su personal la formulación de resolución administrativa en este caso es quiénes van a usar en su entidad quiénes van a hacer uso de su firma de su certificado digital quiénes van a estar autorizados en una reingeniería de procesos enteros y exteros de qué manera van a usar los documentos firmados digitalmente y el desarrollo de sistemas como les dije hay opciones que les damos para que puedan hacer uso de su certificado digital como el adobe el adobe el signadura pero ya depende de cada entidad puede diseñar sus propios sistemas en los lineamientos acá vemos que tenemos tipo de persona natural y jurídica el medio sí o sí tiene que ser uno por uno de estos tres canales que es el token o el HCM como una diapositiva que presentó Paola y el software que uno de esos tres tiene que estar usando para el medio donde van a llevar su certificado digital el que un token el HCM o el software seguridad alta seguridad normal y la firma manual y automática manual significa de que ustedes cada vez que quieran firmar algún documento tienen que ingresar el token a la computadora y firmar documento por documento unos diez pero tienen que ingresar el token en la firma automática ustedes ya lo ya calculan cada 15 minutos pueden hacer uso de su firma digital y firmar automáticamente los documentos no es necesario que estén cada rato poniendo su token y firmando un breve resumen de lo que es certificado digital uno de los beneficios de internet es el envío de información a cualquier lugar del planeta optimizando nuestros tiempos y facilitando problemas y operaciones que antes eran difíciles de controlar pero resultan algunos problemas los contenidos digitales pueden ser alterados con pasividad no es posible determinar con certeza al autor de un documento el autor puede dengar su autoría o decir que no es lo que firmó originalmente un documento electrónico no posee la validez ' jurídica que un documento de papel la firma digital es la solución a estos problemas pero ¿qué es la firma digital? es una herramienta tecnológica que nos permite asegurar el origen de un documento o mensaje y verificar que su contenido no a la seguridad un documento electrónico firmado originalmente posee la misma validez jurídica de un documento en papel firmado de un documento electrónico garantizando de esta manera que no pueda ser objeto de un documento actualmente la firma digital tiene muchas aplicaciones ¿cómo lo logra? la firma digital es una secuencia única de letras y números que vincura al firmante con un documento electrónico para firmar digitalmente una persona necesita dos claves asociadas entre sí que se generan utilizando funciones criptográficas seguras una de estas claves es secreta y solo es conocida por esa persona impidiendo que otros imiten su firma la segunda clave en cambio de pública sirve para que el destinatario pueda verificar la firma hecha por el autor y constatar así que fue éste que la produjo la clave pública está contenida en un certificado digital junto con la información personal del firmante este certificado digital es un documento electrónico emitido por un certificador y sirve para asegurar que una clave pública pertenece a una determinada persona así el certificado actúa como una tercera parte confiable entre el emisor y el destinatario los programas de correo electrónico y los navegadores de internet ya permiten integrar una firma digital ¿cómo se obtiene una firma digital? cuando una persona necesita una firma digital para un trámite u operación en particular debe cumplir con una serie de requisitos y pasos el primer paso es iniciar un trámite de registro que generalmente es en el sitio web del certificado el segundo paso requiere que la persona se presente físicamente delante del certificador para constatar su identidad luego éste emitirá un certificado digital que le permitirá a la persona poder firmar digitalmente sus documentos electrónicos vamos a crear una firma una persona está en la rica la otra persona está en el pan y ambas van a firmar un documento común vamos a usar herramientas libres firmadores libres este es un contrato en las dos partes María D y el Álvaro que va a firmar este es un contrato este es un entorno libre y van a usar una herramienta que tiene que decir que dice que hace datos y la dura este es el entorno se usan los archivos bastante sencillos entonces su toque el equipo y obviamente les tendría su contraseña esta aplicación les da la opción de ver con el que sigue la firma vamos a ver la dica 2 cargamos el documento firmado y nos dice que hay que firmar la información respectiva la certificada para esto entonces esta persona le envió a por la otra herramienta que también es Gracias. Recuerden que el documento ya tiene una firma digital, entonces si la persona va a seleccionar el archivo con firma digital, sin hacer ningún cambio. Le va a firmar, le va a seleccionar donde va a guardar el archivo firmado, que ya va a tener dos firmas. Una vez que esté firmada, lo cargamos al validador, seleccionamos el archivo. Embalidador se ni te cae en los firmas. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.